¡Eh, Ura! ¡Qué pingo mirar caseta! Disculpando la palabra ¡Qué pingo mirar caseta! A ver señora, para que quede más claro ¿Quiénes hicieron esto y por qué? Bueno, allí encontrás a la empresa Arco Si vos preguntás, ¿Quién es la empresa que Trocó obra por tierra pública En la calle Doctor Ramón Y hoy está construyendo Una obra privada importante Con tierra barata Adquirida a precio fiscal ¿Eso dónde está el...? En la zona norte de nuestra ciudad Entre los rulos de Ruta 7 Y la rotonda del Colegio Lincoln Es la empresa Arco Si preguntás, ¿Cuál es una de las tres empresas Que adquirieron tierra barata acá? Nuevamente el nombre se repite Por nombrar, un grupo o una empresa Entonces, es un modus operandi Y nosotros creemos que Ese es un punto que hay que detener Y hacer un esfuerzo por construir en Neuquén Otra política pública Que el Estado no tenga el rol de generarle Las condiciones a los actores privados de élite Para maximizar su ganancia Sino, por el contrario Ver, de construir otras herramientas Que permitan la captación del suelo De la renta del suelo urbano La distribución de esa renta En infraestructura de servicios En una ciudad que tiene el 20% de familias Que no tienen gas, cloacas, ni luz, ni agua potable Y el segundo elemento es Minimizar lo que puede llegar a ser Una degradación ambiental importante Que va a poner en riesgo Lo que estamos viendo aquí Mientras hablamos El uso y el disfrute en bicicleta Caminando De las familias neuquinas Esto puede ser un grave problema ambiental Que va a afectar Porque construís casi en el río Construís casi en el río Bueno, y no son muy originales Porque esto es lo que ha pasado En Puerto Madero En Buenos Aires O lo que pretende ser El proyecto de Costa Salguero Y demás Bueno, por eso estamos alertando A nuestra comunidad Poner en conocimiento Que esto está ocurriendo Que esto puede llegar a ocurrir En breve Y que esto se defiende En la medida que se conoce Y tiene que haber Una participación Un involucramiento Como hubo en su momento En otras luchas Vinculadas a la defensa De los espacios públicos Los espacios verdes La defensa de los ríos De nuestra comunidad Hay que evitar Que avance la privatización De la isla 132 Y que se produzca un daño Al ambiente Y a los usos De los espacios comunes públicos Que le ha dado A nuestra comunidad Para cerrar Esto Es casi una continuidad De lo que fue La gestión del macrismo En la ciudad Porque No hay mucho cambio Se repiten los nombres Eso que nos podés contar Bueno Pues se supone Que ahora hay otro gobierno Por eso te Exacto Cambia el gobierno Pero las evidencias Que estamos planteando Y a su vez Analizando E investigando Incluso con nuestro equipo técnico Equipos que son parte De un trabajo enorme En la Universidad del Comagüe El grupo del hábitat Y demás Es que Hay una continuidad A veces invisible Pero se hace visible En este tipo de acciones En una corporación En donde participan Sectores políticos De distintos partidos Pero sobre todo Los que están Y han estado en gestión En la provincia Y en el municipio De contratistas Que son los que Generalmente se han apoderado Y tienen cartelizada La obra pública Aquí en la ciudad Y de desarrolladores urbanos Que son la cara privada Que justamente se articula ¿No? Como parte de ese gran negocio En beneficio propio De unos pocos Y en desmedro De toda la comunidad neuquina Respondeme si podés ¿De cuánta plata más o menos? Cuando hablaste de cartelización Y la obra pública Es el eje de casi todo ¿No? Es una especie de Alep ¿Viste? Donde se cruzan Todos los puntos Por lo menos De lo que es Estos últimos 60 años En Neuquén Capital Cuando uno ve los nombres Fíjate En términos El presupuesto Del municipio de Neuquén Es el segundo En orden de importancia En la provincia Tenés 158 millones 158 mil millones De la ciudad ¿No? En la provincia Y en la ciudad El último es De 17 mil millones 16 mil 800 millones de pesos De los cuales Siempre Un tercio De ese presupuesto Y un poco más Está destinado A obra pública Miralo hacia atrás En cada año Durante 20 Durante un ciclo De 20 años Obra pública Pero a eso sumale La dimensión Que tiene Las condiciones Que genera El Estado Al modificar Ordenanzas O al crear Obra pública E infraestructura Allí donde no había Que ahora Los privados Se sirven De esa obra pública Construida Que les Sobrevaloriza La tierra Que han comprado A precio barato Y pueden Generar Emprendimientos De carácter privado Para su beneficio En este caso La construcción De torres De departamentos Eso maximiza Digamos Si tenemos Con ANA Determinados Distintos niveles Incluso de cantidad De metros Que se han construido El último registro Es del año Pasado Que es importante Poder ahondar También en ello Es una fortuna Marcelo Muchas gracias Estamos Al tanto De lo que está sucediendo Cómo no Muchísimas gracias Y por lo menos Yo quisiera reiterar esto Nadie defiende Lo que no conoce Por eso Nos estamos ocupando De dar a conocer Esto a nuestra comunidad Y vamos a generar Una serie de acciones Directas Y de comunicación Para visibilizar Esta situación Y ponerle un freno Y por otro lado También Es importante La participación De la comunidad Para que Las mayorías Numéricas Que eventualmente En el consejo Del liberante Puedan tener los votos Para avanzar en esto Se impida Digamos Que esto pueda avanzar Genial Nosotros vamos a ir Rápidamente A un corte Y seguimos Desde Las costaneras De Neuquén Haciendo este programa Que tiene que ver Una vez más Con la especulación Inmobiliaria Y la obra pública Ya venimos De la forma Que esto pueda avanzar en esta Gracias por ver el video.